Hola, bienvenidos a esta pequeña ponencia virtual para el Congreso Internacional sobre Aprendizaje. Soy Emilio Serrano, del Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid y la ponencia se titula Métodos, Retos y Herramientas para el Aprendizaje de la Ciencia de Datos y la Biología Computacional. En primer lugar, habría que definir lo que es la Ciencia de Datos y la Biología Computacional. La Ciencia de Datos es un campo interdisciplinar que se encarga de la extracción de conocimiento de grandes conjuntos de datos. Este diagrama es muy popular y define la Ciencia de Datos como una intersección entre matemáticas y estadística, conocimientos de informática y experiencia en un campo del saber en un área científica concreta. Cuando este área científica es la Biología, hablamos de Biología Computacional, que es el modelado de procesos biológicos mediante computación, pero también el análisis de datos de naturaleza biológica mediante computadores y ciencias de datos. Con estos dos conceptos en mente, Ciencia de Datos y Biología Computacional, nuestra investigación trata de articular cursos en estas áreas de conocimiento mediante el aprendizaje basado en retos, que es un método que tiene sus orígenes en la compañía Apple y que da un marco de trabajo efectivo y eficiente para aprender a abordar retos y crear soluciones sostenibles. En el ABR, el estudiante aprende siguiendo tres fases iterativas, investigar, actuar e involucrarse, y una fase transversal de documentar, reflejar y compartir la resolución de un reto específico. La primera contribución que hemos realizado en este proyecto es la adaptación del aprendizaje basado en retos para la ciencia de datos. Es decir, hemos tomado las fases típicas de un proyecto de ciencia de datos y que podemos estudiar en metodologías como KDD o SEMA, en la figura aparece la metodología CRISP-DM, y con esas fases hemos hecho el esfuerzo de mapearlas, de llevarlas a los entregables típicos que se recomienda en el aprendizaje basado en retos. Y esto es muy importante porque el estudiante se siente perdido, confuso, cuando se le pide que para su proyecto de ciencia de datos tiene que dar un reporte de investigación, una propuesta de solución, un plan de implementación y evaluación. Sin embargo, sí que existe muchísimo detalle y pautas muy concretas para seguir la metodología, por ejemplo, CRISP-DM. Entonces, esto permite que el curso de aprendizaje basado en retos sea más fluido y los estudiantes estén menos confusos a la hora de preparar sus entregables. La segunda contribución que hemos realizado es el diseño de retos para la biología computacional. Es muy importante en un curso de ABR tener algunos retos preseleccionados porque, si bien lo deseable es que los estudiantes elijan sus retos, en un curso de, digamos, cuatro meses podría llevarles demasiado tiempo esta elección. Además, si estamos en un caso de ciencia de datos, por supuesto, los retos tienen que tener asociados grandes cantidades de datos. Y esta recopilación podría ser incluso más costosa y llevar mucho más tiempo. Por ello, nosotros hemos ya preparado esos 15 retos en biología computacional que tienen datos asociados y que incluyen temas tan interesantes como determinar qué proteínas están relacionadas con el síndrome de Down en ratones, estudiar los antecedentes genéticos que pueden causar la diabetes o identificar los micro-ARN, ácido ribonucleico, relacionados con el cáncer de cuello uterino. Finalmente, y en una tercera contribución, hemos revisado las herramientas que se pueden utilizar para articular un curso de aprendizaje basado en retos. Herramientas para la ciencia de datos como WECA o RapidMiner. Preferimos aquellas herramientas que permiten utilizar una interfaz gráfica del usuario en lugar de la programación, por el perfil de estudiantes que pueden acudir a cursos de biología computacional. También hemos analizado herramientas para la gestión de contenidos de educación, como son Moodle y Google Class. Sistemas para la generación de los e-portafolios, como Google Sites. En los e-portafolios, en el aprendizaje basado en retos, se van a ir uniendo y se van a ir mostrando y documentando los distintos entregables. Y finalmente también herramientas para generar vídeos de presentación. La generación de vídeos es muy importante en el aprendizaje basado en retos por la difusión y transferencia que tiene un vídeo respecto a otros soportes de información. Aquí podemos señalar PowerPoint que te permite realizar presentaciones narradas como esta misma ponencia virtual. También hay una nueva herramienta en desarrollo que intenta combinar métodos de inducción como los que ofrecen WECA y RapidMiner con métodos de sistemas expertos como los que pueden ofrecerse con los lenguajes Clips o Prolog. Pero es una herramienta que todavía está en desarrollo. Los resultados de este proyecto de innovación educativa fueron aplicados a la asignatura Adquisición y Representación del Conocimiento en el Máster en Biología Computacional. La asignatura se componía de cuatro unidades y en la última unidad se explicaba el concepto de aprendizaje basado en retos y se ofrecían los retos para que los estudiantes pudieran resolverlos. Para cada una de las unidades se les preguntó en una encuesta si el contenido satisfacía sus necesidades de formación, si lo que habían aprendido sería aplicable a su trabajo y si la metodología aplicada, los recursos técnicos y los materiales docentes eran apropiados. En una escala Likert de cinco puntos, para las cuatro unidades siempre se superó la media, el 2,5. Sin embargo, para la última unidad donde se proponían los retos y su resolución fue donde se alcanzó la mayor puntuación en las tres preguntas planteadas. Muchas gracias por la atención.